muy pero que muy buenas a todos a todos les hablas amigo hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldó el lmo juego nft patrocinado auspiciado por corsé corsé y es tremenda marca de electrónicos como pendrivers discos duros y tarjetas de memoria ram para pc ese y todo tipo de dispositivos que utilicen memoria así que el lmo en juego que ya está en desarrollo ya y a su toque ya está listado lo podemos ver aquí el toque en el hemos miren comenzó en 0.1 céntimos de dólar y ya vale ahorita actualmente 2 dólares con 5 yo lo vi en 0.8 creo 0.9 y en verdad no había investigado en el proyecto y no me metí a comprarlo vi el supply un poquito alto me dio miedo pero ya hubiera hecho un por 10 pero bueno vamos a leer un poquito sobre este proyecto vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos marcar play jazz ya están vendiendo los lmo mire 0.5 dólares esto vamos a ver si esto es dólares si esto es dólares lo compro de una vez no creo que a mí que esto que en el hemos eh permitir este sitio nombre de la red ah porque todavía está una red de pruebas ok ok va a tener su propia red marcar el permite va a tener la red de pruebas de la vaina marching todavía no se puede todavía no se puede comprar todavía no se puede hacer nada esta es una red de pruebas ok están probando el juego que es esto vamos a ver aquí miren como nos manda la red de pruebas no voy a agregar no voy a agregar la test next así que vámonos para atrás que no te dije que no bueno esto es tan bien lo que es que no tendríamos que romper vamos a hablar y un poquito de la venta entonces de grabar de almohada n con vamos a pedir para leتي vamos a ver at vamos a CBD Primero, después de finalizar la venta pública de Elemon, gastará 80.000 dólares de los dólares 1.180 recaudables para construir un fondo de caridad que represente a la comunidad Elemon. Este fondo se utilizará para ayudar a quienes lo necesiten en determinados países. Se anunciarán los detalles. Ok, muy bueno. Miren el precio de Lely. Y miren cómo está ahora. Eso sí coronaron. Por eso yo quiero estar en proyectos así. Les traigo proyectos como los que les acabo de traer en el video anterior. De Golden Age. Que viene la preventa del token. Es una preventa pública para que ver a qué precio va a salir. Aquí no tenemos mayor cosa. Pensé que íbamos a tener para poder jugar. Market Player, Far. Todavía están haciendo publicidad del proyecto. Proyecto de sueños. Elemon. Promocionando todos los partners. Aquí podemos ver su Roald Mac. La página está muy bien hecha. Como pueden ver ya vamos por lanzamiento de Elemon B1 en Browfet. Todavía no ha salido de esto. Cristal, Idle Campana. Summon, Elemon, Loss. Nada. Lanzamiento de la venta pública. Elemon NFT. Lanzamiento de la venta de Elemon Marker. NFT Farming. Vamos por aquí por noviembre. Del 2021. Falta todavía. Estas tres etapas. El juego vendría saliendo. Ahora en diciembre. Cuarto trimestre del 2021. En diciembre. Viene saliendo el lanzamiento de Eurofet. Así que falta muy, pero muy. Un poco para que salga este juego. Perdón. Nuestro equipo. No vamos a ver nada de eso. Los asesores. Todos los chinitos dan la cara. Nuestros partners. Medio de seguridad. Está certificado por Certi. Muy bueno. Con Marker K. Ya tal y también con Marker K. Así que. Es un juego que se viene con todo. Pero por el supply que tiene. Que son dos billones. No me quiero equivocar. Como cuando lo vi en 0.79. Creo que fue. Pero. Difícil que suba un poquito más de ahí. Puede ser que llegue a los 6. 7. Ya cuando el juego esté formado. Como debe. De ser. Vamos a ver aquí un videito. De que se trata el juego. O como se va a ver el juego. La batalla se ve muy bien. Miren. Buenas gráficas. ¿Qué pasa? Si mi internet de fibra no debería. Bueno. Depende en qué servidor te he subido. Vamos a ponerlo aquí otra vez al principio. Para que. Ya le dé chance de cargar más o menos bien. Ya se ve muy buena la pelea. Todo el modo de batalla. Por lo visto es todo automático. No veo nada aquí. Que podamos clicar. Aquí arriba vemos los puntos. La energía que tenemos para pelear. Y bueno. Es un proyecto que se ve muy bien. Ya. Actualmente estos juegos lo están haciendo. Ya no los hacen tipo así cartica. Sino que ahora le hacen un gameplay. Donde la gente pueda ver. Cómo son las peleas. Y eso está llamando mucho la atención. De este tipo de juegos. Yo particularmente no le invertiría ya el token. Ya pienso de que hacerlo un por cinco. Un por seis. Un por dos. Un por uno. Ya. Va a partir de que salga el juego. Pero. Si salen en NFT baratos. Para entrar en el juego. Si el precio que dijo en el marketplace ese es. Le voy a entrar. Para jugar. No. Para comprar el token. Holgar el token ya de este juego. Ya lo veo como que ya está muy alto ya. Por el supply que tiene. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Va a salir para Android. Próximamente. Miren. Lo va a hacer Corsai. Le mandan directamente para la página de Corsai. IOS y para la web. Vamos a ver aquí rapidito el white paper. De este grandioso juego. Que se ve. Muy. Pero que es muy. Bien. Partner. Avistamientos. Para papapá. Misión. Visión. Producto. Miren. En el mundo de Elematrix. Hay límites. Hay miles de Elemons con diferentes habilidades y atributos que viven juntos. Esto es la. Como se juega. El juego. Los jugadores llevarán a sus Elemons a luchar para recuperar la paz mundial. Así como para ganar la gloria en batalla. Con otros jugadores al organizar el escuadrón apropiado para aumentar la tasa de victoria en guerra. Para poseer Elemons. Puedes convocar al Elemons con traducciones. Básico, avanzado o super. O puedes comprar Elemons que se vende en el mercado. El mercado ya va a salir ya. Ya vieron que está la pestaña. Ya está todo listo ya. Pero ahorita estamos en una test next. Estamos en una red de prueba. Elemons extremadamente ricos y diversos. Propiedades. Tenemos ocho estadísticas básicas del Elemons. Punto de salud. Ataque físico. Ataque mágico. Defensa física. Defensa mágica. Velocidad. Esquivar. Y golpe crítico. Vamos a tener también 18 tipos de Elemons. Aquí están todos los tipos de Elemons. Su pureza. Su rareza. Las partes que van a tener en el cuerpo. Hasta seis partes distintas que son las que van a dar poder a estos Elemons. Y las rarezas. Que son como un raro, poco raro, épico, leyenda y mítico. Los modos de juego van a ser campaña hidre, batalla pvp y mundo jefe. Campaña inactiva. Es una actividad en la que los jugadores pueden recolectar materiales para utilizar el poder de cada uno de sus Elemons al unirse al JCE sin tener que pasar demasiado tiempo en línea. Jugar contra el entorno. Después de esperar la duración máxima de AFK de 12 horas. O sea que lo podemos dejar 12 horas sin nosotros hacer nada jugando automáticamente. El jugador recibirá un porcentaje de recursos adicionales con una rara posibilidad de obtener una piedra universal. O sea que podemos jugar en AFK. O sea, dejándolo la computadora prendida y ellos haciendo todo para que peleen contra el entorno. Muy bueno. Me gusta mucho este tipo de juegos. Las recompensas se calcularán por minuto. Los jugadores pueden obtener recursos que incluyen experiencia, personaje, experiencia de Elemons, tarjeta de experiencia y de habilidad. Los jugadores pueden reproducir los mapas anteriores, pero las recompensas serán menores. Los jugadores usan un punto de energía para participar en esta actividad. O sea, no es mucho. Batallas pvp. Tenemos otro tipo de modos de generar ingresos. Los jugadores construyen su propia base en una isla. Los jugadores pueden poner a los Elemons en la fortaleza para defenderse de los ataques. Los jugadores pueden traer sus Elemons para conquistar otras islas, recuperando botines y recursos para ellos mismos. Al participar en esta actividad, el jugador gastará energía. No dice cuánta energía se va a gastar. Al ganar, los jugadores recibirán toques de bonificación junto con otros recursos para mejorar y fortalecer sus Elemons. Y tenemos el último modo de juego, que es el modo jefe. Dos veces al día el jugador puede participar en la lucha contra un jefe mundial. Y miren, es un tipo de ballena cristalizada que se ve muy potente. Los jugadores organizarán un escuadrón con los elementales más poderosos para participar en la batalla con el jefe y recibir grandes recompensas. Las recompensas se dividirán en función de la cantidad del daño que el jugador le haya causado al jefe. O sea, entre varios, me imagino que hay que esperar a que se llene una lista. Y entre todo, vamos a derrotar al jefe y dependiendo del daño que le causemos, son los tokens o puntos que nos va a tocar a nosotros. Y tenemos otro juego que es torneo y deportes electrónicos, pero todavía no está descrito. Así que tenemos una buena jugabilidad, unas buenas gráficas, unos buenos partners, una buena interfaz, una buena página, un buen toque que ya vale 2.5 dólares. Tenemos aquí sus redes sociales, tenemos su Twitter, tenemos su Telegram. Vamos a ver su Telegram si está en español o en inglés, me imagino que en inglés. Vamos a ver su Telegram. La página de anuncios de Elemon. Tenemos aquí Grupo 1 Oficial Grupo 2 Twitter Y Facebook Se pueden suscribir A todas estas páginas Ya acabo de adquirir las notificaciones Para estar pendiente de esto también Y su Discord Que es muy importante El Discord siempre da más O mucha más información Que en Telegram O en otras redes sociales Así que Les recomiendo suscribirse a todas sus redes Para que estén atentos De todas formas en mi grupo de Whatsapp Que siempre lo dejo en la descripción de todos mis videos Les estaré trayendo información Porque en verdad me gusta el juego Vamos a ir al mercado otra vez Se ve que tiene No se No puede entrar de aquí al Discord Entraré después Va a tener una buena jugabilidad No me he cargado bien el Marketplace Y si los precios son los que salen aquí O los que vimos ahorita No se porque ya no me aparecen Pueden echar el video para atrás Y ver que salió uno en 100 dólares 0.5 dólares 50 dólares No se porque ya no aparecen Bueno recuerden que esto es una TestNest Esta es una red de prueba Todo esto está en prueba todavía Todavía no salió la venta NFT No ha salido la venta Aquí lo pudimos ver en su white paper Que apenas vamos por aquí Lanzamiento de los NFT de la venta De la venta de los NFT perdón Pero todavía no se ha realizado Ya se lo ha realizado el Market Pero está todavía en modo de Beta Test Para probar como funcionaría el Market Pero no se puede hacer nada en él No podemos comprar No podemos hacer nada Así que Elemon Lo veo muy bien Lo veo un buen proyecto Me gustó, me gustó, me gustó Así que esperaremos A ver que sucede a futuro Sin más nada que decirles Se despide su amigo y su hermano NanoCoin De sus dos canales Genera ingresos por internet Y NanoCoin2 Respaldo Nos vemos en un próximo video Bye bye